Nica Boxing está de regreso con una velada internacional y qué mejor que tener al ex campeón mundial Félix Alvarado en el combate estelar y en el polideportivo Alex Serguello. Alvarado se ha mudado a las 112 libras y lo hará ante un rival mexicano el próximo 21 de mayo, volviendo a combatir en su país. Creo que vamos a llevarlo a la dicha y la primicia de ver su primera pelea después de ser campeón del mundo aquí en Nicaragua en las 112 libras. Y más todavía que con nuestro nuevo gobierno que tenemos nos dieron la oportunidad de montar en el gimnasio Alexis Arguello. Es un reto bien grande lo que tiene la empresa Nica Boxing hoy en día. Vamos a tener como televisión instante a Félix El Gemelo Alvarado en la pelea estelar, disputando, perdón, va a 10 rounds contra Luis El Cerrito Hernández. Una pelea muy buena, llamativa, porque como te voy a hacer un instante es el campeón del mundo. Alvarado fue una figura de Nica Boxing por mucho tiempo, justo antes de firmar por un momento con Golden Boy Promotion y estando en la élite del boxeo mundial. Lo sentimos orgullosos porque él es el que le ha dado bastante realcia a nuestro Nicaragua. Ahora, con el tema del polideportivo, también para ustedes va a ser novedoso. ¿Cuáles son, digamos, las primeras cosas que hay que ver ahora que van a estar por primera vez en el polideportivo? Bueno, como te lo digo hace un instante, que esto es para nosotros, te puedo adelantar algunas cositas. Ya Golden Boy yo creo que no está con Félix, está solo Don William. Hay una nueva firma que pronto la va a dar a conocer, WR Unboxing, como su apoderado. Pero ahorita Félix no va a tener ningún inconveniente de pelear aquí. Y sí, nos costó ahorita encontrar a la persona indicada para Félix. Acordémonos que todo el mundo, que con Félix nadie quiere pelear, ni como campeón. Ahora como un ex campeón, lanzándose las 112 libras, Félix es un 108 nato, por decirlo así. Pero ahora va a subir de peso. Pero Félix, acordémonos que ya cambiando de categoría, tiene pegada en la 108, ahora imagínate en la 112. Así mismo, Mónica Boxing, que recientemente se había dedicado a peleas de solo jóvenes prospectos, tendrá importantes púgiles de su escuadra, así como tres extranjeros más, en esta velada en el polideportivo Alex Arguello. En el mundo, en la semestelar, vamos a tener también a Winston Guerrero, ranqueador mundial de la AMB. Un muchacho que ha venido también desde el suelo, desde abajo, y se ha levantado y ha llegado a su etapa ya prácticamente grande. En el guerrero traemos a José Morales, un estadounidense, que va a estar disputando un título continental de la ABF, contra también un mexicano que se llama Gerardo Verde. Este 21 de mayo, Nicaragua verá a Félix Alvarado, el más reciente campeón mundial pinolero en acción, esperando que sea el inicio de su travesía exitosa en las 112 libras. ¡Gracias!